¡Hola gente! Si me fui la de Yaukabe, la rica victoria del Cercao de Lima O cualquier otro río de cinefilo donde me estés viendo Hace una semana más o menos, vi por fin la película Coco de Disney Pixar Y la fui a ver con mis primas y mi tío, y la pasé genial Y había escuchado comentarios que esta película pues te hacía llorar Te tengo que confesar que yo soy muy sensible, la verdad He llorado con Little Boy, he llorado con Star Wars The Force Awakens Coco me hizo llorar en el tercer acto por mares No pude contener mis lágrimas, y todas mis primas estaban happy Y yo como que... ¿En serio? ¿Por qué? Así que te quiero compartir mi opinión, dándote lo chévere y lo monse Que tiene esta película de Coco Yo soy Darien, y no se lo digas a nadie Ok, y la película más o menos trata de Miguel Que es el personaje principal, que es un rebelde como nosotros Es un artista, y cuando se entera que un familiar Era el gran Ernesto de la Cruz Pues sus ánimos por ser músicos aumentan Decide ir a un concurso de música Roba la guitarra de Ernesto de la Cruz Pero lo que él no sabía que al robar esta guitarra pues Hay un hechizo medio loco ahí Que pues se traslada al mundo de los muertos De frente te le digo que está muy buena la película A esas alturas me imagino que ya la habrás visto Que te la voy a soltar con todo y spoilers Lo chévere de esta película La historia me fascinó, me encantó La sentí muy original, muy impredecible Te enganchas y como que ¡BAM! La historia está apientada pues en esta fiesta del Día de los Muertos en México Y también te empapas mucho más el tema Te enteras de que se hace, de la costumbre, de la cultura Es un punto cool para esta película de Coco Ok, vamos por lo monse que tiene esta película Primer y segundo acto Aquí la sentí, o sea, no es tan malo ya Pero la sentí un poquito lento Como que ¡Eh, papu! La estás alargando mucho El primer acto pues es que hay muchos personajes Pero como que ya, pues ya, suéltala Y en el segundo acto también como que te la alargan Pero un montón La aventura de Miguel en el mundo de los muertos La sentí un poquito lento No es malo Hay esos toques Tampoco hay perfección en este mundo Ok, vamos por lo chévere que tiene esta película Y es la animación Es una animación Disney Pixar No hay pierda, mi joven Padawan Los detalles, los colores Los movimientos son muy fluidos Los diseños de personajes están bien hechos Ok, vamos por otro punto Bueno, otro punto chévere de la película Y es el feeling El feeling que tiene esta película Oye, pero aquí te cuento La esencia de esta película Es la familia Como diría el padre y no la familia Es lo más importante para uno Ey, joven Padawan Despierta y corre Ándale, abuelita, visítala Dale un abrazo Conversa un ratito No todo es Whatsapp, Facebook, Twitter Y algo chévere que noté en esta película Son los cameos, papus Vemos a Frida Kahlo en el mundo de los muertos Y es como que Oh, de las referencias con sus pinturas Fue lo caso Me gustó Y también vemos a personajes como Cantinflas En este mundo de los muertos Y es como que Ala, no puede ser Es Cantinflas Ok, vamos por lo chévere que tiene esta película también Y es el tercer acto No me lo esperaba Fue impredecible para mí Pues que cuando Miguel se da cuenta Que Ernesto de la Cruz no es un familiar de él Si no Es el personaje que la acompañó Todo el segundo y tercer acto de la película Ese giro de tuercas que le da a la película Es como que Y ahora, ¿qué va a pasar? Y Ernesto de la Cruz es Milo ¿Cómo va a ser la nuestra? Se resuelve el caso Oh, tranquilo, fresh Miguel vuelve al mundo de los vivos Para que te cuente el final Para que te cuente Con la música que le canta Cuando Miguel le canta a Coco Ala, cuando canto yo lloré Ah, horrible, horrible, horrible Si no lloras en esta película Te lo juro que no tienes alma No tienes corazón No tienes anticucho, papu La película es Rompecorazones a los una Pues para qué mentirte Coco sí me gustó La pasé genial En mi puntaje para Coco Sería un 7.5 de 10 Sí Es una película redondita Es una película genial Familiar Que te va a entretener Tiene cocidas locas por ahí Que te va a gustar mucho Si te gustó el video Pues mételo en su recontra El like a la Terminator Comparte el video En todas tus redes sociales Y sobre todo Suscríbete Para que estés al tanto De todo el contenido Del canal Y conmigo pues Hasta un futuro video Made up for Be with you How I'm Spadawan I'll be back Chao Pa